Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Hoy quiero mostrarles una imagen, una figura que vamos a empezar a trabajar en Fomi. En el anterior programa les había explicado la forma como vamos a poder bajar nuestros moldes en cartón cartulina que los podíamos bajar de internet, podíamos bajarlos a una imagen y como empezar a quitarle todas las piezas, hacer como un rompecabezas. De esa manera vamos a poder tener guardados todos nuestros moldecitos y hacer los muñecos que más nos pidan. En este momento uno de los muñequitos que más está saliendo son estas figuritas de los viejitos de app. Entonces vamos a explicarles los materiales que necesitamos, son muy sencillos. A continuación van a aparecer en pantalla estos materiales. Bueno, vamos entonces a utilizar tres colores básicos para estos muñequitos de app, que serían el blanco, el negro y el color piel. Me gusta este color que es como durazno, no es tan pálido y es mucho más fácil de decorar. Acá tenemos nuestros moldes que ya se los había enseñado en el programa anterior. Tenemos entonces las hiletas de las caras, las gafitas de los dos y el cabello de cada uno de ellos. Entonces vamos a marcar con el palito de pincho. Recuerden que el foamy tiene memoria, entonces no podemos colocarle las uñas, es preferible que no vayamos a escribir ni con lápiz ni con marcador, sino que siempre nuestro instrumento de trabajo para marcar en el foamy sea el palito de pincho o un esfero que no tenga punta. También pueden utilizar un punzón de los que utilizan los niños en los jardines, ese también se puede porque no es tan puntudo. Entonces empezamos a marcar en el foamy con el palito de pincho las siluetas del color que necesitamos, que en este caso sería el durazno. Vamos a necesitar dos, la cara de la viejita y la cara del viejito. Vamos a utilizar bisturí de punta de lanza. Al utilizar el bisturí de punta de lanza es importante que lo utilicemos siempre de ladeado. No lo vamos a utilizar en punta porque lo que hacemos es que rasgamos el foamy. Vamos a utilizarlo un poco acostado sin colocar las uñas dentro de la imagen, pero sí con mucho cuidado de que no se nos vaya a mover el foamy. Y que siempre estemos cortando por donde nos quedó marcado el palito de pincho o el punzón o el esfero sin tinta. Entonces es importante que siempre esté la punta del bisturí nueva para que no vayamos a tener problemas de que nos vaya a rasgar el foamy. Y siempre cortar por donde marcamos. Luego cortamos la cara de la viejita. Esto es de mucha práctica. Al principio les va a quedar un poquito como rasgado, pero a medida que ustedes van haciendo imágenes, haciendo muñecos, van cogiendo muchísima práctica y van a quedar mejores. En las imágenes les había explicado que aquí está la nariz del viejito y la nariz de la señora Eli. Entonces vamos a colocar... No es necesario hacer un molde. Ustedes más o menos dibujan la nariz, que es ovalada, no es completamente redonda. Y vamos a hacer la nariz de la viejita, que tampoco es completamente redonda. Está alargadita. Entonces acá tenemos la nariz y la otra nariz. Bueno, ya tenemos acá nuestras partes que son en color durazno. Ahora vamos a colocar nuestras partes en color blanco, que en este caso sería el cabello de cada uno. Igual marcamos con el pisturí, con el perdón, con el palito de pincho. Cuidamos de que el molde no se nos vaya a mover. Con eso, cuando lo vayamos a cortar, es muy parecido al original. Bueno, este es el proceso para poder cortar el foamy. Si quieren lo pueden hacer con tijera, pero yo prefiero que se empiecen a familiarizar con el bisturí de punta de lanza. Para que de una vez cojan la práctica. No es fácil al principio, pero si ensayan y ensayan, van a conseguir poder hacer un buen corte. Es como un esfero. Desde que él esté bien, que tenga la lámina nueva, no vamos a tener problema. Entonces, cortamos acá las figuras que van en blanco, el cabello y las cejas, que no es necesario que yo tenga un molde para ellas, sino que simplemente voy a hacer dos cejitas muy parecidas, no tan largas, que van a ser las que van debajo de las gafas del viejito. Son dos muy parecidas, no es necesario que tenga un molde para ellas. Ahora, el último que nos falta, por último, vamos a hacer las gafas, que son con marcos negros, o si lo quieren hacer con café oscuro, también quedan bien bonitos. Marcamos. Siempre cuidamos de que no se nos vaya a mover el molde, porque si lo dejamos mover, no nos va a quedar la figura igual al original. Aquí ya las marcamos, en el negro no se nota mucho, por eso debemos tener bastante luz. Siempre en los espacios que trabajemos que tengan luz. Con eso no tenemos problema de visión más adelante. No colocar las uñas en el foamy, aun cuando sean figuras pequeñas, siempre con la yema de los dedos, o si no nos van a quedar ahí marcadas las uñas. Bueno, ya aquí tenemos las gafitas, vamos a abrirlas, abriré los huequitos, que es muy fácil. Yo en el molde no tengo los moldes con los huequitos acá, porque entre marco y marco y marco, cada vez que marco con el palito, se va desgastando el molde, entonces se me daña muy rápido. Yo sé que eso lo debo hacer directamente en el foamy. Igual lo que les digo, la práctica les va enseñando también. Entonces ya quitamos estos cuadrados, ya nos quedaron las gafas como deben ir, y lo mismo en las gafitas de la viejita. Esto en cuanto al corte de los moldes, es muy importante que en todos nuestros proyectos nos queden muy bien cortados, por eso es importante también ensayar. Ya tenemos esta parte acá, tenemos todas nuestras partes, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra pintura y vamos a utilizar una franelita muy suavecita, tiene que ser súper suavecita, que no suelte ni color, ni motas, para que cuando vayamos a pintar no nos vaya a quedar marcado el foamy. Entonces lo que hacemos es que cogemos nuestro dedito, nuestro dedito índice y nos lo envolvemos en el trapito, en una franelita o algodón, que sea algodón y que de pronto vayan ustedes, ya no necesiten esa tela, entonces la utilizamos para pintar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, cargamos y descargamos el exceso de pintura, cargamos y descargamos el exceso de pintura, debe quedar el trapito húmedo, no mojado, y empezamos a pintar de afuera hacia adentro, en movimientos circulares. Empezamos a pintar el borde de cada carita. A ver, hay unas partes que no es necesario que yo pinte, esta parte de acá no la debo pintar, porque va tapada, entonces no es necesario que la pinte. Entonces ahora, ya esta pintura se nos está acabando, pero igual la podemos usar. Ahora vamos a difuminar la carita del señor, igual, de afuera hacia adentro. Siempre de afuera hacia adentro, no debe estar tan mojado el trapo, para que no vayamos a generar manchas. Ahora lo que hacemos es que, con la misma pintura que aún queda en el trapito, utilizamos nuestra uña. La uña nos va a servir de pincel. Y empezamos a marcar las partes más importantes, que en este caso es, vamos a darle la forma a la oreja, como las arruguitas que tiene la oreja, y vamos a mirar muy bien, en la imagen que teníamos, cómo van las arruguitas. Entonces, yo las tengo ya en mi memoria, pero ustedes al principio, tienen que estar mirando la imagen, para saber cómo las van a pintar. Entonces, vamos a pintar todas las arruguitas, que tiene el señor Fredrickson. Entonces, pintamos todas las arruguitas. Bueno, es importante que tengan en cuenta los colores. Para pintar, foamy color durazno, o color piel, es importante trabajar con un tono, que se llama terracota o siena. Cualquiera de los dos. Terracota o siena. Ahora vamos a dibujar los ojos, las arruguitas de los ojos, o paticas de gallo, que dicen. Aquí ya están. Solamente vamos a dibujarlas con la misma pintura. Yo me ayudo con las uñas, porque recuerden que todo nuestro cuerpo tiene que ser instrumento para trabajar. Aquí ya están las arruguitas. Solamente las pinto hasta ahí. Si quiero, le puedo hacer unas en la frente, pero la verdad, no es que se nos vayan a notar mucho las de la frente, porque ahí va ya las cejitas y las gafas. Entonces ahora vamos a pintar las arruguitas de la señora. de Eli. Entonces son en la boca. Esto es importante que estén mirando cuáles son las facciones más importantes. Obvio, se nos van a escapar muchas, pero las facciones más importantes en este caso serían esas arruguitas. Entonces, los ojos y la boca. Eso sería lo más importante para trabajar. Entonces me apoyo con la uña o si ustedes quieren, lo pueden hacer con pincel, pero se van a demorar mucho más tiempo. Y la idea es que sean muy prácticos, porque yo sé que les van a pedir mucho. Entonces necesitan ser muy prácticos. Entonces aquí ya tenemos las arruguitas de ella. Acá en la frente, estas sí se nos van a notar. Y las vamos a dejar acá. Pintamos las narices. La nariz de el señor Fredricksen y de Eli. Entonces aquí ya están esas narizitas pintadas. Ya todo lo tenemos listo. No necesitamos más pintura de este tono. Entonces ahora vamos a utilizar pintura negra. Me gusta mantener las pinturas así para que nos bajen a las tapas más rápido. Vamos a utilizar pintura negra para el cabello. Y aquí vamos a utilizar mucho las uñas. Entonces lo primero que hacemos es de afuera hacia adentro, como ya les había explicado, difuminamos. Difuminar es como darle una sombra. No es untar mucho de pintura, sino darle una sombra para que se note que está pintado. Pero no es llenarlo de pintura. Entonces acá lo que hacemos es él tiene acá una línea media y empezamos a darle forma al cabello. El señor Fredricksen tenía el cabello un poquito largo. Tienen que mirar varias imágenes. No todas las imágenes son parecidas al original. Entonces la que a ustedes más les gusta es en la que más se van a apoyar. En las sombras, en darle luz. Aquí ya tenemos el cabello. Vamos a sombrear, a difuminar las cejas. Listo. Y por último el cabello de la señora Elia. Entonces aquí está. Difuminamos de afuera hacia adentro. Muy suave, porque estamos aplicando un tono muy fuerte sobre un blanco. Entonces debemos utilizar no mucha pintura. Con la uña entonces empezamos a marcar el cabello. Mira que yo no estoy colocando las uñas, sino solamente la yema de los dedos. Entonces ya aquí tenemos el cabello de la viejita. Por último, ya después de que hagamos pintado, vamos a darle de pronto un tono un poquito de rojito o de rosado a los a las mejillas de los dos. Entonces en forma circular no se nos va a notar mucho. Señor Freddy, si le podemos aplicar acá en la en la barbilla aquí y un poquito la nariz. ya tenemos todas nuestras partes pintadas. Entonces tengo que tener en cuenta muy bien cómo va la imagen y empezar a a pegar. Lo primero que voy a hacer es las partes que van encima que serían las gafas con las cejas. ya las tengo acá. Entonces ahora cojo la imagen la parte más grande del muñeco que sería esta y colocamos el cabello de esta manera. ya tengo aquí mis gafitas pegadas con las cejas. Lo importante es que no se nos vayan a notar gotas de silicona ni que me equivoqué y ya lo voy a quitar porque si no nos va a quedar muy feo porque se nos va a quedar nos van a ver gotes de silicona. De pronto el primero no nos quede tan bien pero más adelante con la práctica van a quedar todos mucho mejor. Entonces aquí colocamos el cabello de Eli las gafas primero y después de las gafas vamos a colocar la nariz que iría acá en toda la mitad de las gafitas. Quitamos excesos de silicona y colocamos la carita del viejito encima de la carita de ella. Entonces ya tenemos nuestra figura quedó igual a esta y ahora lo que podemos hacer es dibujar la expresión de la sonrisa lo podemos hacer con un marcador que esté nuevo que no tenga la punta tan gruesa o con un pincel para ojos y utilizamos la pintura negra. Cualquiera de las dos opciones son válidas pero si vamos a utilizar marcador debe ser muy delgadito porque la idea es que siempre se vea muy delicado todo lo que hacemos. Lo podemos hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. En mi caso siempre los hago con los ojos cerrados porque es más fácil y más práctico para mí ya que manejamos volumen entonces entre más práctico sea mucha más producción vamos a tener. Entonces aquí están las dos figuras quedaron iguales acá están para que las puedan mirar entonces son muy fáciles de hacer siempre y cuando tengamos muy claro los moldes que hemos desarrollado antes entonces espero que les guste mucho este proyecto tenemos otros muñecos muchos muñecos podemos formar y la idea es que cada uno de ellos se parezca muchísimo al original esa es la idea que aprendamos a manejar nuestros propios moldes para que tengamos unos muy bonitos muñecos en foamy y podamos decorar todo lo que hacemos espero que les haya gustado y que les sirva muchísimo este proyecto cualquier inquietud por favor me pueden contactar en mis redes sociales en mi número de teléfono y con mucho gusto les puedo aclarar muchas dudas que tengan un feliz día y gracias por su atención ¡Gracias! Gracias!